Gracias por continuar aquí. Esto es El Mundo en Breves y yo soy Gerardo Magallón, quien los saluda desde la Ciudad de México. Hoy, 20 de mayo del 2014, aquí tiene los titulares internacionales más destacados. Der Spiegel, de Alemania, en su edición internacional, publica un reportaje titulado Europa 1 Google 0, esto por la determinación del Parlamento Europeo de obligar al gigante de la web a borrar las búsquedas que los usuarios consideran ofensivas o invasivas de su privacidad. Reporte Índigo, de México, reporta que un grupo de congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, pidieron al presidente de esa nación, Barack Obama, mejorar las relaciones con Cuba. A este pedido se sumó un grupo de empresarios y especialistas quienes pidieron al mandatario otorgar mayor libertad a los cubanos. El portal de la agencia Xinhua informa que el presidente chino, Xi Jinping, sostuvo conversaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se encuentra de visita en este país asiático. Esta es una reunión al más alto nivel entre las dos potencias mundiales. Dio inicio en Ginebra, Suiza, la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, destacando que una nueva encuesta mundial revela que este organismo multilateral es una de las dos organizaciones más valoradas en el mundo. Aproximadamente dos tercios de la población aseveró que tiene una buena opinión de ella, así como de su socio cercano, la UNICEF. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dio inicio a su Asamblea Anual de Salud en Ginebra, en la que la directora general del organismo, Margaret Chan, destacó la importancia de las políticas de salud de un país. Las políticas importan tanto como el dinero. Países con el mismo nivel de recursos logran resultados de salud sorprendentemente diferentes. ¿Por qué? Porque las políticas adecuadas son importantes. Especialmente cuando las políticas hacen de la equidad un objetivo explícito, es que hacen una gran diferencia. A modo de ejemplo, señaló el poder de acción que tienen las compañías tabacaleras frente a los gobiernos de varios países. Una tendencia particularmente preocupante es el uso de acuerdos de inversión extranjera para esposar a los gobiernos y restringir su espacio político. Por ejemplo, las compañías de tabaco están demandando a los gobiernos y exigen la compensación de las ganancias perdidas tras la introducción, por razones de salud válidas, de nuevos paquetes de cigarrillos. En mi opinión, algo está fundamentalmente mal en este mundo si una empresa puede desafiar las políticas gubernamentales adoptadas para proteger al público de un producto que mata. Philip Morris ha demandado al gobierno de Uruguay por su ley contra el tabaquismo y la pérdida de beneficios que está causado al fabricante de tabaco, alegando que viola un tratado bilateral de inversiones entre Uruguay y Suiza. Corresponsales de Xinhua reportan desde Ginebra, Suiza. Este es un repaso por El Mundo en Breves. Una fuerza militar especial de las Naciones Unidas en Defensa, recomendada por el secretario general Ban Ki-moon para proteger al personal y las instalaciones de la ONU en Mogadiscio, se desplegó este lunes. La unidad de guardia está compuesta por 410 efectivos prestados por las fuerzas de defensa del pueblo de Uganda y está dirigida por un comandante ugandés. Oficialmente comienza sus funciones el 15 de mayo, siendo una fuerza estática, que tendrá su sede en el aeropuerto internacional de Mogadiscio. La representante para el Caribe de la Organización Panamericana de la Salud, Ops, Lilian Renau-Bernon, confirmó que el virus chikungunya está presente en 16 países de las Américas. La funcionaria afirmó que se han registrado un total de 51.139 casos sospechosos, de los cuales el 10% ha sido confirmado por los laboratorios. Asimismo, subrayó que se han reportado 14 fallecimientos. El tratamiento indicado para casos típicos de la chikungunya es el uso de acetaminofén cada seis horas, tomar abundante líquido y guardar reposo. Es importante no automedicarse y acudir al médico en caso de complicaciones. La Tokyo Electric Power Company, TEPCO, informó que tendrá al menos un mes de retraso en su plan de construir tanques de almacenamiento de agua radiactiva en la planta de Fukushima, la cual se vio afectada por un accidente nuclear tras el terremoto y tsunami ocurrido en marzo de 2011. Los nuevos tanques serán construidos para almacenar agua menos tóxica, la cual ha pasado por un sistema de tratamiento de agua radiactiva. Si el programa se cancela, TEPCO tendrá que colocar el agua menos tóxica en los tanques que ya han sido utilizados para depositar agua altamente radiactiva, lo cual podría causar que el agua ya tratada se contamine de nuevo. Las tropas rusas se empacaron y salieron de los campamentos militares ubicados cerca de la frontera con Ucrania en las regiones rusas de Rostov, Belgorod y Bryansk. Columnas de vehículos anfibios BMP-2 de combate de infantería de segunda generación avanzaron por las carreteras de la zona rural de la región de Rostov luego de que el presidente ruso Vladimir Putin dirá la orden de enviar a las tropas de vuelta a sus bases militares permanentes, una vez culminados los ejercicios realizados en las regiones del suroeste de Rusia. Antes de irnos, nuestra postal. China tendrá presencia en el Mundial. El 90% de las caxuelinas, el instrumento musical oficial del próximo Mundial, están fabricadas en China. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas y mucho más, lo encuentra en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.